Hola, buenos días amigos. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a echarle comida a los peces payasos. Hace rato que no le hagas un videito de echándole comida a los peces. Voy a mostrarle a los peces, verán la coloración que tiene, qué lindo se han puesto. Voy a enseñarle cómo han crecido. Tenemos muchos videos chicos, muchísimos videos, pero hemos estado bien ocupados con muchos proyectos. Hemos estado en el proyecto del tanque de 1.600 litros, haciéndole lo que es el SOM, todas las bombas de movimiento. Hemos estado bien complicados, bien, pero bien, bien complicados con todos los proyectos. Pero nada chicos, nosotros se los vamos a enseñar todo. Todo lo que hemos hecho se los vamos a enseñar. Instalamos el chiller. El chiller está funcionando perfecto amigos, perfecto, perfecto, perfecto. La temperatura en 78, entre 77 y 78 grados Fahrenheit. Está súper, pero súper buena. Pues nada amigos, tenemos muchísimos proyectos. Estamos cambiando mucha agua, estamos cambiando mucha agua, agua de mar. Les voy a enseñar un video, les voy a hacer un video de cómo recolectamos el agua, de cómo la traemos a la casa, de cómo hacemos los cambios de agua. Estamos cambiando, como les dije, un total de 300 galones, 300 galones cada dos semanas, son 600 galones al mes. Pues nada, para no dilatar más esto, vamos a echarle comida. ¿A qué comida le vamos a echar, chicos? Como siempre le digo, ti Dios, amigo, ti Dios, no hay nada mejor que esto. No nada más para los peces payasos, sino para su tanque de arrecife, para sus corales blandos, para sus peces de su tanque de arrecife. Muy buena comida. Hay peces que han probado esta comida de los míos y me han nunca querido comer otro perle. Porque es una comida súper, súper buena. Para los peces payasos, mucha coloración, crecimiento, nutrición. Es súper nutritiva la comida, amigo. Mira, proteína cruda, 49%. Nada más ahí se lo estoy diciendo. Y de ahí para abajo, muchísimas cosas más. Búsquenla, chicos, busquen esta comida que es súper buena. Pues nada, vamos a alimentar los peces y los dejo ahí. Vamos. Ya ellos saben, amigos, que los vamos a alimentar. Ahí van, mirenlo. Aquí están todos. Vamos a echarle comida un poco a estos, a estos, a estos. Vamos a coger más comida, vamos a seguir echando. A estos de aquí, arriba. Aquí, aquí. La comida se la devoran, amigos. Se la devoran. Ya ellos están esperando más comida. Ya ellos están ahí esperando más comida. Ya ellos se comieron todo, todo lo que les eché se lo comieron. Tengo que abajo también. Tengo en este tanque también, pero ya todos estos los vendí completo ya. Tengo que seguir pasando para este lado. ¿No ven? Cada vez que le pongo la mano, ahí vienen ellos a comer. Muy bonitos están los peces, amigos. Muy bonitos. Muy bonitos. Miren los colores. Todos están muy bonitos. Miren aquí, miren aquí arriba. Miren aquí. Ok, amigos, este video lo vamos a dejar por aquí. Fue un video cortico simplemente para ver, disfrutar todos juntos de cómo comen los peces payasos y enseñarles la coloración y el crecimiento que han tenido. Los resuelto a los que no se han suscrito, que se suscriban y activen la campanita para que le lleguen todas las notificaciones. Tenemos muchos videos instructivos, pero también tenemos videos entre amigos. Aquí está mi Instagram, amigos. Escríbanme, escríbanme en Instagram cualquier pregunta que tengan, cualquier duda, lo que sea. Aquí estamos nosotros para ayudarlos en lo que podamos, en el conocimiento que hemos adquirido en este tiempo. Podemos compartírselo con ustedes. No sabemos más que nadie. Sabemos lo que hemos aprendido, lo que hemos aprendido en estos años de cría de peces payasos, de corales, de peces. No somos unos másteres, no somos expertos, pero hemos logrado con los años y con el trabajo y con el esfuerzo. Hemos logrado llegar a este punto, chicos, hemos logrado llegar a este punto. Quizás hay personas que hayan logrado muchísimas más cosas que nosotros, pero creo que nosotros hemos logrado bastante. Le damos gracias a Dios todo lo que fue un sueño. Ahora está hecho realidad. Y si nosotros pudimos, ustedes también pueden, amigos, escríbenme, escríbenme y pregúntenme lo que quieran. Hay muchas personas que me escriben, muchísimas personas que han venido aquí a la casa a buscar fitoplancton, a buscar, a vernos, a hablar con nosotros. Muchísimas gracias a esas personas. Pues nada, amigos, los dejamos aquí. Un abrazo y nos vemos en un próximo video. Bye.